También para consolidación de deudas, divorcios, deudas con el Ayarés. Recuerda, si tienes un problema legal, el abogado se llama Julio Marrero. Llámalo a este teléfono rápidamente. 305-446-9466. 305-446-9466. Tremendo que obtener a Don Rialty de patrocinador, señores. Ellos indiscutiblemente, una de las compañías más importantes y más famosas aquí en Miami de Real Estate. Para vender tu casa o apartamento, tienes que llamar a Don Rialty. Para rentar, show sale y todas tus necesidades, llamar rápidamente a Don Rialty. Ahí está el teléfono. 786-204-3448. Repito, 786-204-3448. Las primeras 10 llamadas van a recibir 2,000 dólares de crédito, señores, en gastos de cierre. Esto es impresionante. Así que llamar ahora mismo. 786-204-3448. 448-786-204-3448. ¿Tiene daño en su casa, negocio o iglesia? Plomerías añadas, daño causado por ciclón, hongos tóxicos, gallinos para su salud, mal olor en las tuberías. Llámenos para una inspección totalmente gratis y sin compromiso. Si usted inició un reclamo con su compañía de seguro y no está conforme, llámenos en Alconero. Puede confiar. La plataforma VX Power Simplate está diseñada para personas de cualquier edad y condición física. VX Power Simplate produce contracciones reflejas en los músculos más rápidos que cualquier otro ejercicio. Di adiós a tus dolencias musculares y articulares. ¿Qué estás esperando? Llama ya al número que aparece en pantalla y ordena tu plataforma vibratoria VX Power Simplate. ¡Hacho, mano! Charly, ¿tú te recuerdas cuando nosotros éramos nenes y íbamos a la escuela? ¿Tú ibas a la escuela? Sí. Bueno, yo también iba, pero me costaba un poco de trabajo. ¿Y te recuerdas cuando los maestros decían por dónde salía y se ponía el sol? Bueno, sí, es que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Tú sabes que aquí está pasando lo mismo, aquí en Sol Plastic Surgery. ¿Cómo que pasa lo mismo aquí? Claro, porque las mujeres salen con este o este, o con el de aguas salinas o con el de silicona. Y sabes que a mejores precios, los mejores precios del mercado, solamente llamando al 786-828-7228. Ay, pito, tú estás loco, pero es que tienes la razón. Claro que sí, ven acá. ¿Y tú cuál tienes? Bueno, yo tengo el oeste, pero más grande. Yo sabía. 786-828-7228. Oye, eso tiene rima, voy a sacarle una buena lírica. Vente, vente, que te voy a enseñar. Un saludo al mundo. y aquí tenemos arañadores nada más y nada menos que este personaje que a nosotros nos encanta porque es muy simpático y además una gran alegría comenzar el show y siempre me tienen para los últimos como ya trabajó en los baños hoy tuve que terminar rápido y me dio tiempo y que ustedes me tengan aquí al comienzo de hecho para mí es una gran responsabilidad porque no me entraba ni la rima hoy, así que... Elvis Conde Saludos, saludos a todos, comparte, comparte, comparte Así mismo Elvis Conde Señores, algo muy importante que les vamos a decir, hoy tenemos un nuevo juego, regresan los juegos aquí al programa, tenemos una ruleta hecha por un gran carpintero, traído de diezmeros, señores El Tony Fernández del diezmeros, impresionante, qué habilidad, resolvió todo, la hizo, ¿sabe con cuánto? Con 9.99 en Jondipo, miren qué maravilla, costó 9.99 en Jondipo, y miren cómo gira, restaurantes van a estar ahí adentro, 100 dólares, por supuesto, dinerito también Grimal prometió también una cadena gorda ¡Qué cosa! Y también un buen reno de Grimal, de todo va a haber en esa ruleta, y eso gracias a Tony Fernández ¡Uuuh! Una maravilla este Tony, de verdad que lo traemos cada... bueno depende, siempre lo traemos por intercambio con las agencias de pasaje teníamos una con Copelia, pero Copelia se piró, así que entonces vamos a traer otra agencia para que entonces le pague el pasaje de regreso al carpintero Eso es a la que nos di un otro día Bueno, tenemos, ¿cómo están los conectados, María? Bueno, buenas noches a todas las personas que están conectadas, y compartan, tenemos a Carmen Robaina, que siempre nos está apoyando Faustino Veitia, Janet Arias, y Servisconde, es lo máximo Bueno, muchas gracias, para ti un beso, con este señor, los amigos tuyos que se vayan conectando, porque aquí lo que hay es boca de regalo y lo mejor de lo mejor, los mejores músicos, de la buena música, no van a pensar que es otra, la del amigo mío, Pito, que ese no, ese es el boricuano No, hay muy buena música en el día de hoy, cuando le diga los nombres, señoras, van a levitar en sus asientos y algunos romperán el techo de la avenida Oye, está Irán, saludos a Irán, que siempre está conectado y siempre exige sus saludos, así que buenas noches Ese tiene poco contigo, ese sí ¿Pero por qué? Porque sí, porque nunca ha dicho eso No, sí, sí, lo es Él siempre exige que los saludos Oye, vienes muy recatada, quiere decir que tu marido está aquí en Miami, ¿verdad? Sí, increíble Es una adúltera a nivel textil Estoy a punto de ahogar Es decir, no, pero yo sabe que él es un modelo, hay que tener mucho cuidado con él Señores, ¿saben quién está hoy con nosotros? Nada más y nada menos que... ¡Kelvis Ochoa! ¡Bien! ¡Kelvis Ochoa, viene con la guitarra, viene con su hija también, Isla Ochoa Ha heredado todo ese talento de Kelvis Y quizás una especie de seriedad inmediata Pero después ya, posiblemente a la media hora se empieza a sonrir ya Estamos a estar con Isla Ochoa Y también tiene una... Redoble, redoble, redoble Rock Ponga los efectos Increíble, este hombre me reparte Soy, 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 tú sabes, yo soy... Ponga ahí un redoble porque tenemos también otra gran estrella que nos visita Yusa, señores La cantadora, la gran tercera guitarrista bueno, una verdadera genio de la música, vamos a estar yo voy a Yusa, yo voy a Yusa hasta me bajó la musa bravo, le corrimos le corrimos ya ahí está Yusa señores, que tiene una presentación pero después vamos a estar conversando con estos grandes que nos visitan el día de hoy ¿cómo estamos María Carla? está Alain Cartaya, dice hello hello Alain, Rosario Abreu hola, siempre estoy presente, gracias y compartan, acuérdense que pueden entrar en la rifa para ganarse la máquina de VX Power una máquina importante el que más comparta se lleva la máquina, por lo menos ganan el día de hoy, y va a un bol de la casa del dólar, donde ahí al final del mes, en el último día de septiembre vamos a escoger un nombre de los almacenados ahí, y ese va a ser el ganador de esta máquina de esta virtuosa máquina, señores, que lo que hace bueno, esto es un gambling vibrador fortifica indiscutiblemente ahí está, todo lo que hace, tonifica los músculos el entomiñón te lo sube el entomiñón que a veces cae producto del azúcar que se deposita ahí y el entomiñón caído ya es ya eres viejo, Fultán, ya cuando el entomiñón se cae también, están también los muslos los muslos los tonifica, que es impresionante y algo que hace esta máquina y lo he comprobado planchada, hace part-time, señores a nivel de trasero se han convertido en mujeres de nalgas de pelota y hombres también con nalgas de pelota porque esta máquina, señores, hace crecer los glúteos lo he comprobado con mucha gente que he conocido yo que he estado, que era la planchada Fultán señores, que de momento se ha convertido que tú dices, ah, seguramente fue una clínica a operarse no, lo hizo a través de la máquina de Viespa y con esta máquina, a mí también hay dos cosas que en la vida a mí me dan risa una cosa que no lo voy a decir que me da mucha risa y la otra es la máquina cuando tú te pones así y tú vienes y empiezas a ir a risa y risa y risa y risa y mientras más te ríes, más vibraciones tienes la noche de hoy prometo cuidado, queremos vender esto no hay rodeados de chicharrados no, 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 el chicharrado está allá yo soy una persona normal tú eres el profesor yo soy el profesor increíble, ¿verdad? por eso te mereces el marido que tienes ese hotelo oye, Janet Arias dice que ¿Pillín? ¿cómo se llama el personaje? el nombre de que hace el personaje tuyo, ¿eh? el que hay detrás de mi tu manager, ¿cómo se llama? déjame ver detrás de mí no hay nadie no sé, no sé qué se llama Carlos Marrero es el nombre del manager el manager, pueden llamarlo al teléfono 305-055-Riente y te atenderá a las 24 de ti o 24 horas de la noche mira, dice Janet Arias saluden a Yovandi que está conectado desde Cuba saludos, saludos a todas las personas que están conectadas desde Cuba saludos a Yovandi te conozco Raúl Ruiz está desde Noca Rolay mucha gente conectada desde la ciberacera señores allá en Cuba están viendo el programa y de verdad que siempre estamos muy contentos Jorge Don también uno de los horcones fundamentales del programa Ricky Oramas muchas personas conectadas porque quieren disfrutar hoy de Kendis Ochoa que se va a presentar en el Flamengo Díaz del Bar ahora está tomando champán de cinco copos en nuestro camerino pero después aún lo vamos a tener aquí con una entrevista le voy a preguntar cosa que ni se imagina hemos hecho una investigación bien profunda ¿cuáles son las raíces de Ochoa? ¿eh? y por qué se llama toda su publicidad y su marca se llama ahora Ochoa Minte ¿eh? Ochoa Minte increíble vamos a conversar con esta gran estrella para mí una de las cosas fundamentales o para mí el horcón fundamental de Habana Abierta yo de verdad que empecé a disfrutar Habana Abierta me encantaba en los 90 esa agrupación y yo estaba fuera de Cuba pero decía yo pensaba que Habana Abierta era Kelvin Ochoa y después me di cuenta que era un grupo de compositores y de autores increíbles una pila de tostado una pila de tostado sí pero Ochoa Ochoa para mí era algo muy relevante y tuve también el privilegio se lo voy a decir hoy y cuando lo conocí personalmente se lo dije y que lo que más me gustaba de Habana Abierta eran los momentos todo lo demás también lo disfruté mucho creo que algo parecido le dije también a Boris la Ramente con los 90 pero no no pero 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 Ochoa sabe que es mi preferido de esos clásicos de esos clásicos de los 90 señores algo pasó en el Doral en el Doral pasó una cosa increíble y un sabe que el fútbol es locura en el mundo y en esta ciudad también entraba mucho en el fútbol estamos a punto de entender un estadio aquí que lo va a traer Beckham pero hay un estadio bajo techo en el Doral y miren lo que se armó ahí se armó una clase de bronca tumultuaria que era impresionante parecía un tiro clandestino que de momento había llegado la policía o se habían fajado cuatro o cinco guapos ahí o una bronca de futbolistas reggaetoneros algo era impresionante pero que fútbol detalla eso la fuente que tú y yo somos de balsas pero miren miren esto esto no es fácil es agresividad no 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 ¡Ey, ey, ey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Compartan esta señal que es una maravilla. Recuerden que el que más comparta se lleva esta máquina. Y hoy tenemos la ruleta, 100 dólares, hay restaurante, hay de todo en la ruleta esa. Bueno, tenemos 900 mil, 900... Ah, no, no. Yo no veo doble. Ah, no, no. Estamos para los cientos y pico ya. Bueno, señores, me gustaría que a Ochoa estuvieran conectados alrededor de doscientas y pico de personas de viewers para disfrutar de Ochoa y de todo lo que le voy a preguntar. Está ahora tomando champán, es bueno que coja ciertas cosas. ¡Déjame, déjame hacerle! Porque no es fácil lo que le voy a disparar a Ochoa hoy. Vamos a saber realmente qué fue lo que provocó que se partiera en mil pedazos a Vanavie. Yo sé que se lo han preguntado muchas veces, pero de la manera que se lo voy a preguntar hoy, señores... Si está abierta, ¿cómo se puede romper? No, no, no. Está cerrado. No, 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 no. Hoy lo que le voy a preguntar, porque me he enterado, tengo conocimiento de causas y por ahí voy a entrar. Ahora él está allí y de verdad que ni se puede imaginar el cuestionario que tengo preparado. Aparte, esa entrevista que le hiciste a Chocolates, para mí... Chocolates lo traté... Una de las mejores. Estaba entrevistando a Quincy Young en ese momento. Sí, sí, sí. Impresionante lo que le bajé las preguntas y todo. Y ellos están súper agradecidos, hermano, de verdad. Sí. Sí, dándome las gracias por la entrevista que le hiciste, que dice que ha sido la mejor entrevista. Bueno, para mí, a mí me parece que yo lo vacilo. Hay algunas cosas de su música que lo vacilo y me encantó conocer y el ser humano que hay detrás de esa imagen tan polémica que tiene el Choco a través de las redes sociales, cosa que ha controlado bastante. Vamos a disfrutar ahora de un momento impresionante, señores. Miren este talento. Los talentos... Bueno, cualquiera puede tener un talento increíble. No solamente de la música, el cantante, los actores, los malos, los artistas. Está el talento de provocar movimientos en nuestro cuerpo. Y esta es una artista muy especial. Yo diría que hay una contorsionista de las Henaigas. Miren esto. Qué anarquía en las tetraciclinas. Impresionante esta mujer. Bueno, ya fue seleccionada para participar en el show este... Miren, estoy seguro que fue a Sol Plastic Searching. No sé. Porque hay las mejores escenarias que viste en mi vida. Y algo va a oler. No, no. Ahí la hace muy bonita. Pero lo que pasa es que con esta mujer es impresionante. Es una verdadera... Es una contorsionista de los pechos. Miren, lachable. Votechnicos liv Flex đây! La gran, la gran, les vengo a saludar... heated semiェxcado. Mira! ...ves quiero animar... La gran, la gran, les vengo a explicar... La gran, la gran, les vengo a explicar... la gran, la gran, un modo de bailar, lo saben ya. ¡Laguez Taylan! ¡Y vamos ya! ¡Felicidad verdad! Es maravilloso, ¿eh? En esta noche azul, un escenario simpático, yo me lo invento. ¡Pero por favor! Quiero que no faltes tú, porque te llevo a volar. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Guau, me dio coco, Dios mío! ¡Me dio coco! Espera eso, ¿cómo viste? Oye, oye, lo que está pidiendo Kelvin desde el camerino, que la repitan. ¡Repítela, repítela! Ochoa quiere verla de nuevo. Increíble, qué enfermote. ¡Mira! ¡Larán, larán, les vengo a saludar! ¡Mira! ¡Larán, larán, les quiero animar! ¡Es un chobo de paimol! ¡Larán, larán, les vengo a explicar! ¡Sí! ¡Larán, larán, un modo de bailar! ¡Oh, que se naida! ¡No se puede creer! ¡De cubana me está diciendo el productor! ¡Larán, larán, y vamos ya! ¡De Romerillo, de Marianao! ¡Sí! ¡Ah, tú sabes quién es de Romerillo también! ¡Y en Diana Fuentes! ¡Es maravilloso, eh! ¡Sí! ¡Muy linda piel tiene! ¡Es una maravilla! ¡Pero por favor! ¡Ochoa! ¡Ochoa, ya te comprasimos! ¡Increíble! ¡Vamos! Y vamos a poner algo de una pianista muy buena de jazz, que tiene nueve años. ¡¿Por qué lo toca?! No, 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 una pianista de jazz, que participó ahora en el festival, y no me decido ponerla, porque tú sabes, con esta escenaida, ¿a cuánto subimos? A 200. ¡A 200 personas, señores! De verdad que se verán horrores en las redes. Pues sí. Ahora pones ahí algo de jazz o algo de música clásica, y al inframundo vas enseguida. Oye, hay una orquesta, hay una orquesta así. Es una orquesta única japonesa, hay que buscar ese video, que todos están desnudos. ¿Tú no lo has visto? ¿Tú lo has visto? Sí, 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 como que no, sí. Bueno, vamos a ponerlo para verlo, porque ahí van las dos cosas. No, no, porque esto, 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 esto llegó hoy, y nosotros empezamos a anunciar que Kelvin Ochoa, que Yusa... ¡Claro! Porque están aquí esta gente, los monstruos, los monstruos, Kelvin y Yusa, y me bajó la musa... ¡Está avanzando! Muy temprano, en nuestra página Somos Miami TV, empezamos a anunciar a Kelvin Ochoa y a Yusa, que venían hoy. Y enseguida, como a la hora y pico, mandaron de Cuba, señores, un video, un precioso video, con la música de Ochoa. Me parece que quieren hacer como una especie de challenge, de estos retos que se hacen en las redes sociales. Pero muy bonito, porque la muchacha, y muy agraciada por cierto, está bailando el famoso tema de Kelvin, dice, María Elena. Miren esto en homenaje a Ochoa. Miren, tú eres mi problema, en la tierra y en la eternidad, oye mamá, oye mamá, oye mamá. Miren, la cosa está buena, miren, dime todas las verdades, ay, te canto mamá. Miren, tú eres mi problema, en la tierra y en la eternidad, miren, la cosa está buena, no, 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 no. Dime todas las verdades, ay, te canto mamá. ¡Oye! ¡Vaya desde el Caribe! ¡Sucu-sucu! ¡Ella goza! ¡Sucu-sucu dos manos! ¡Bravo! ¡Bravo Kelvin! ¡Qué buen arreglo señores, de ese sucu-sucu! ¡Muchachos, cuidado! Además, me gustó mucho la muchacha que mandó esto desde Cuba, señores, porque bailó la música de Kelly, pero en una especie de, como una introspección, era, mira, era como, no sé si un tiempo, era un tiempo rarísimo, pero muy buena, subimos 230 personas con el bloomer del sucu-suku este. Ah, están preguntando algo, me está diciendo el productor, que si el dinero de la ruleta lo podemos mandar, si gana. Espérate, cuidado. Óyeme, bueno, ¿qué es lo que están preguntando? ¿Qué pasó? No, tengo que ir un momentito al baño. Ah, ok, está bien, I'm sorry. Están preguntando si el dinero de la ruleta, el dinero que se pueden ganar en el día de hoy, se lo vamos a hacer llegar, si gana alguien de Tampa, alguien de otro país, o algo, bueno, de otro país no sabemos, pero si es de un rincón de la Unión Americana, sí podemos fácilmente mandárselo. Así que pueden competir la gente que no está aquí en Miami, en Cuba no creo que... Siempre se les envía. Siempre se les envía. Así que, bueno, me está diciendo, ¿cuánto para Cuba? Ah, este es el famoso paquetero, sí, sí, un video de un periodista en Cuba que empieza a hacer unas bromas, pero es muy buen periodista, tiene muy buen cuestionario, le llaman el paquetero, y salió a la calle, señores, con una cámara y un micrófono, y miren las preguntas que hace. ¿Qué haría usted ahora mismo si se encontrara un millón de dólares? Bueno, un millón de dólares, imagínate, ayudar a la familia, hacer 60.000 cosas que hacen falta. ¿Cuáles son las 60.000 cosas? Bueno, compramos una casa, una máquina, comprar ropa, dar algunos viajes. No se caería porque no me lo voy a encontrar nunca, tengo tan mala suerte que no me encuentro un peso cubano. Bueno, con un millón de dólares, cuando yo lo tenga, yo te contesto, porque en este momento no lo tengo. Yo compraría la banda completa y me caería con dinero para disfrutar, para disfrutar de todo lo que yo hace años quisiera disfrutar de ella. Me compro un carro. ¿Un carro? Es lo primero que me compro. ¿Y después? Y después, no sé, me voy a viajar al mundo a visitar, a visitar, a visitar. Pero, mira. ¿Un carro no me puede dejar a mí o si no me tiene que llevar contigo? ¿Qué haría usted con un millón de dólares? Comprar, me pone para ir. ¿Cómo se puede ir? Para así. ¿Por qué va a ir? Para mejorar. Yo creo que con un millón afuera hiciera más cosas que con un millón allí. Una vida de cosas haría ahora mismo, un millón de dólares. ¿Cómo ve? ¿Qué haría? Como pirámide para los Estados Unidos ahora mismo, como privada. Bueno, se los repetiría a mi familia y nos iríamos del mundo para Varadero, para no sé, para Florida, para Cancún, para donde sea. Hay varios niños en África. Y hacerme muy rica. ¿Y la voz de mucha gente qué dice? Me voy para Cancún de vacaciones como familia. ¿Y con ella? Sí. Claro. Un yate. ¿Aquí? Para irme. A la voz. A la voz. A la voz. No. A la voz.